Y estamos con una comunicación para cambiar un poquito el tema que también tiene relación con lo judicial, ¿no? Estamos en comunicación con el compañero Peto Pianelli, para quienes lo conocemos, ¿no? Peto Pianelli es delegado, metro delegado de Subterráneos de Buenos Aires y lo hemos convocado para esta entrevista para que nos hable sobre el amparo ambiental que presentaron ante la justicia por asbesto, que nos cuente un poco lo que es esta acción de clase, que le cuente a los oyentes, ¿no? Lo que es esta acción de clase que presentaron a través del amparo ambiental contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Adriana Albor, Julián Denar, María Cecilia Fernández y quien te habla Susana Nasuti, estamos comunicados con vos. Hola, buenas noches. ¿Cómo andamos? Bien, acá estamos. ¿Para dónde está la justicia? Un viernes de 19 a 21, pero felices, felices de poder aportar algo que desasne a la gente. Contanos un poco del amparo ambiental que hicieron los estudios, porque es un tema que viene hace tiempo, lo del asbesto. Sí, mirá, nosotros hace aproximadamente tres años ya estuvimos, nos enteramos en varias noticias que salían en Madrid de que habían descubierto que los trenes que circulaban en España, unos trenes marca CAF, tenían asbesto y que obviamente habían producido enfermedades, cánceres a diferentes tipos de trabajadores, a varios trabajadores. Cuando nos enteramos de la noticia, lo que vimos es que esos trenes habían sido parte, esos trenes habían sido traídos a la Argentina por el gobierno de la ciudad en la época en la que gobernaba en la ciudad, Mauricio Macri y su, y era el jefe de gobierno y el jefe de gabinete era Horacio de la Reza. Lo habían traído como trenes que habían comprado a Madrid, con una oportunidad, en realidad eran trenes usados que estaban siendo, que eran chatarra en Madrid, y lo bueno, lo habían traído, ya habían tenido causas por lo escandaloso que había sido la compra, pero cuando nos enteramos de que tenían este material cancerígeno, que en la Argentina desde el año 2000 estaban prohibidos, su uso, su comercialización, obviamente nos pusimos en alerta, inmediatamente le dijimos a nuestros compañeros que no los utilicen más, es decir, nos opusimos a que sigan en circulación, lo hicimos público, de entrada se opusieron, dijeron que no, que no era verdad, al final, como todos saben, con el transcurso del tiempo no tuvieron otra alternativa que reconocer después de que hayamos hecho varias medidas de fuerza exigiendo de que se investiguen esos trenes. Se investigaron, efectivamente dieron que tenías de esto, y ahí nos enteramos que no solamente eran esos trenes que habían traído de España, sino que también habían traído de Japón otros trenes que también, con ese material cancerígeno, que estaba prohibido, y que los que estaban acá también tenían asbestos y que nunca lo habían informado los trabajadores. Por ende, nosotros estuvimos manipulando piezas con asbestos, puliéndolas, haciendo todo lo que estaba prohibido, sin siquiera saberlo. Esto llevó a una gran conflictividad y a grandes consecuencias. Hoy, después de haber hecho estas denuncias, de haberse comprobado, de haberse ya hecho estudios sobre los trabajadores del subte, sobre un sector, los trabajadores todavía se están haciendo estudios, ya sobre dos mil trabajadores, tenemos que decir que hay cincuenta trabajadores que tienen patologías producidas por el asbesto, ha habido cuatro trabajadores con cáncer, tres de esos han fallecido, y, bueno, uno logramos tomarlo a tiempo y lo hemos salvado. Frente a toda esta situación y frente a la negación y la permanente acción del gobierno de la ciudad de negar o de demorar la forma de sacar el asbesto o de no querer reconocerlo, nos vimos en la obligación de hacer una causa judicial. Y esta causa judicial ya no fue una causa específicamente sobre la situación de los trabajadores, sino lo que decidimos hacer fue lo que se llama una acción de clase. ¿Qué significa esto? Dijimos una causa en la justicia, pero ya no en representación de los trabajadores, sino también de todos aquellos que estuvieron expuestos a este amianto, ya sean trabajadores jubilados, otros trabajadores que hayan trabajado en el subterráneo. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace algunos años había muchos comercios en el subterráneo que no eran trabajadores específicamente de metrovías o de subterráneo de Buenos Aires, sino que eran carcerizados, es decir, de empresas que se tenían negocios en el subterráneo, y también representación de los usuarios. Esta acción de clase, que es la representación de toda la sociedad, obviamente tuvo una aceptación en la justicia, hubo un amparo, fue cedido el amparo para que no se pueda manipular, no se pueda tocar el asbesto y exigirle al gobierno de la ciudad y a el base, la empresa dueña del terráneo, que saquen inmediatamente ese asbesto del subte. Y la estancia que está en este momento, esa causa, es la que sucedió hace dos días atrás, en la cual el juzgado libró un oficio para que el gobierno de la ciudad, es base y metrovías, le informen al conjunto de los que viajan en subte, al conjunto de la población de la ciudad de Buenos Aires, que todos aquellos que se sientan perjudicados, es decir, que sientan que puedan haber estado afectados, puedan actuar ya directamente sobre la causa. Por eso estamos realizando una campaña, porque obviamente ni el gobierno de la ciudad, ni es base, desgraciadamente, ni metrovías, están haciendo nada para que la gente se entere que puede ser actor en esta causa. Estamos informando de la sociedad, cualquiera que viaja en subte lo va a ver, estamos pegando carteles, stickers, informándoles esto, que es una resolución del juzgado al conjunto de la población, para que estén en forma activa participando de este juicio, que lo único que plantea, o lo central que plantean, es primero que se saque el asbesto de subte, dos, que todo aquel ya persona que necesite o quiera hacerse estudios para ver si fue sido afectado, obviamente los responsables de haber generado esta catástrofe ambiental, paguen y le garanticen a esa persona que puedan hacerse los estudios, tres, que sean resarcidos aquellos que hayan sido enfermados por esta negligencia brutal que han hecho el gobierno de la ciudad con la empresa Esbase y con Metrovía. Cuarto, le estamos solicitando que, si el juzgado no da la razón, que se haga un instituto de promoción, de difusión y de atención sobre el asbesto, para que toda la sociedad entienda de qué se trata este material cancerígeno y sepa de qué manera contrarrestarlo, combatirlo, y que eso sea financiado por los que produjeron esta catástrofe ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Estos son los motivos por los cuales se está haciendo esta causa y, obviamente, invitamos a todos aquellos que han sido usuarios durante años del truque y que puedan llegar a ser desarrollados o puedan estar desarrollando este tipo de enfermedad, que se acerquen y que colaboren y participen de esta causa que estamos iniciando en defensa de los usuarios, en defensa de todos los que viven en la ciudad de Buenos Aires. Beto, Adrián Albor te saluda, buenas noches. ¿Cómo te va, Adrián? Bien, es un gusto hablar con vos. Estos vagones que estamos hablando son los 24 vagones, digamos, una parte, ¿no? ¿Los que fueron comprados al Metro de Madrid en el año 2011? Exactamente. Parte de ellos son esos 24 que se compró al Metro de Madrid y después se compraron, se completó la flota con 12 más, es decir, 36 son los que se compraron. Pero, aparte, descubrimos que no solamente eran esos 36, sino algo que tuvo menos repercusión, que antes se habían comprado a Japón otros trenes que tenían el mismo problema, exactamente el mismo problema. Y como seguimos investigando todo, lo hicimos por nuestra cuenta, sin el apoyo de las empresas, sin el apoyo del gobierno de la ciudad, tuvimos, digo, para que sepan los oyentes, nosotros tuvimos que retirar las piezas en forma clandestina. Los compañeros las retiraban, las sacábamos y las mandábamos a un laboratorio que habíamos conseguido en la Universidad del Sur, donde le hacíamos los estudios y ahí identificamos, porque ellos lo negaban. Y ahí veíamos que en realidad eran piezas que tenían aspectos, cuando ellos lo estaban negando, lo negaban en la cara. Cuando teníamos los resultados ya no tuvieron otra alternativa, fundamentalmente porque nos amenazábamos de realizar medidas de fuerza, ¿no? De hecho hubo varias medidas de fuerza realizadas para que se vean la obligación de hacer los estudios sobre las piezas que nosotros estábamos denunciando y efectivamente todas las que denunciamos, que son como 500, 600 piezas, que no solamente están en los trenes. También hemos descubierto que había, has visto en los talleres, fundamentalmente en los lugares, en las sub-usinas, donde trabajaban también otros compañeros. El recente celéctrico, todas las sub-usinas, las sub-usinas viejas, toda la cara de asbestos, y ahí estábamos trabajando, sin saber que estábamos exponiéndonos un material altamente cancerígeno, ¿no? Es decir, estamos hablando de esto, una negligencia y aparte una actitud o una acción que ya no solamente es negligencia, sino que una acción provocada, porque vos vas a comprar y traes a la línea cuando está prohibido la comercialización, el uso, por su alto poder cancerígeno, ¿no? Vamos a recordarle un poco a la audiencia de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de asbestos. Estados Unidos es un país que ha sufrido incendios muy importantes y tiene toda una tradición en materiales ignífugos. Lamentablemente, claro, se había vuelto muy popular en un momento el asbestos, hasta que se lo empezó a vincular con una creciente cantidad de casos de cáncer. O sea, se determinó que ese material que está en los trenes que utilizamos cada vez que nos tomamos el sub-te, es un material que causa cáncer, que nos expone a nosotros, los pasajeros, expone a los trabajadores, expone a los trabajadores tercerizados, expone a todos a una enfermedad como es el cáncer. Y yo recién le preguntaba a Beto acerca si eran los coches comprados en el año 2011, porque no lo vamos a molestar a Beto, vamos a esperar que cuando terminamos la nota. Yo quiero leerles el modo en el que reflejaron los diarios de España esa compra, donde se burlan de nosotros, va, se burlan de Macri, pero por elevación se burlan de todos nosotros, que parece la venganza de todos los chistes gallegos juntos. Cuando uno lee las carcajadas de los españoles que nos vendieron esa mierda por 4,2 millones de euros, solo 24, solo 24 coches, después hay que sumar los otros 12 y hay que sumar los de Japón, realmente es para ponerse colorado, otra que los espejitos de colores a las poblaciones originarias. No sé si mis colegas tienen alguna pregunta. Sí, quiero hacer una pregunta a Susana, a su tibeto. ¿En qué línea funciona? ¿Es diverso en cualquier línea? Porque originalmente lo que habían detectado ustedes era la línea B, ¿no? Mirá, los que se hacieron de España funcionaron en la línea B. Cuando nosotros fuimos a investigarlos, se dieron cuenta de que esto era así, lo querían retirar para hacerlos desaparecer. Nosotros nos negamos a que lo hagan desaparecer hasta que demostráramos que en realidad tenían las betas, hacerse los estudios de las piezas. Pero después, ¿qué pasó? Cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, empezamos a investigar sobre todos los demás trenes que ya estaban funcionando, algunos de antes de la prohibición. Y descubrimos que los trenes, todos los trenes, no solamente los que estaban de España, todos los trenes que funcionaban en la línea B. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del rojo? Uno rojo que había de asientos de pana, que todavía estamos. Es un tren que es marca Mitsubishi, que llegó a la Argentina en los años 90. Ese tren está plagado de arresto. Nosotros veníamos trabajando en este tren. Se prohibió en el 2000. Hasta el 2001 tuvieron tiempo de retirarlo. Nosotros trabajamos veintipico de años más sin que nos avisaran que estaba plagado de arresto. Después vimos que los trenes que estaban funcionando en la línea C también tenían arresto. Los que estaban en la E también tenían arresto. Ahora, en el curso de estos tres años, logramos avances. Por ejemplo, sacamos lo que funcionaba en la línea C, los de la línea E, sacamos una parte de ellos. Otra parte todavía sigue circulando, que son los FIAT, los FIAT Matterport que se hicieron, que parte de ellos fueron reformados acá en la Argentina, en la época de que todavía estaba autorizado. El arresto no estaba prohibido. Esos trenes recién ahora se le está sacando el arresto en un taller. Se está haciendo el proceso para sacar el arresto. Y los Mitsubishi, estos trenes de pana que todavía siguen circulando, de asientos de pana que siguen circulando en la línea B, se le ha sacado una parte, pero no se puede sacar el total del arresto porque esos trenes están plagados del arresto. Esa flota ya hace tres años que nosotros venimos exigiendo que se visite y se cambie esta flota. Pero lo que hacen todos los países en el mundo cuando vino esta prohibición, ¿qué es lo que hacen? Sacan esos trenes de circulación, esos trenes se entierran, porque para que entienda cualquier oyente, el arresto es un mineral, que como bien decían ustedes, es un mineral que en un momento era un inófugo, un mineral que aparte era indestructible, inófugo, era un material que paraba un gran aislante, se utilizó mucho en el mundo, pero ya en el 2000 se descubre que es cancerígeno y que provocaba sobre todo un cáncer que es muy violento, que es el mesioterioma, que es un cáncer de pleura muy potente y muy letal. Entonces, en el mundo se prohibió, ¿y qué empezaron a hacer en todos los lugares? Reemplazar el asbestos por otro tipo de material. Entonces los trenes, los que estaban hechos todos de asbestos, es decir, la pintura tiene asbestos, los materiales eléctricos tienen asbestos, sobre todo los que andaban en superficie, como esos Mitsubishi, que supieron andar en las superficies de Japón, esos trenes se entierran para que no genere una contaminación ambiental. Ahora, recordemos, es muy importante entender esto, ese mineral es un mineral indestructible, es decir, cuando se volatiliza no es que desaparece, queda en el aire, va girando de un lado para el otro, hasta que, pero nunca desaparece, por eso hay que enterrarlo, tiene que volver a su estado digital. Por eso, nosotros hace tres años estamos exigiendo que esos trenes se saquen de circulación. Como es base, no ha puesto, no ha llamado a licitación, no ha comprado nuevos trenes, lo que nos vimos, lo que se vieron obligados a hacer es a sacarle una parte del asbestos, pero no del total del asbestos, y por eso todavía siguen circulando. Después, hemos retirado de varias líneas, sobre todo la línea C, de la línea D, de la línea H, que había unos Siemens, trenes alemanes que también tenían asbestos, y en la E todavía queda una parte de esos trenes con asbestos. También hemos encontrado asbestos en las escaleras mecánicas, en los frenos de las escaleras mecánicas, hemos encontrado asbestos en todas las partes donde había instalaciones eléctricas viejas. El subte de Buenos Aires tiene ciento y pico de años, es uno de los más longevos del mundo, es el primer subte de habla hispana, inclusive anterior al de Madrid. Por ende, tenemos instalaciones que son muy viejas, y en esas instalaciones, en ese momento no estaba prohibido, se utilizaba el asbestos para todos lados. Y eso es lo que nosotros le estamos exigiendo a la ciudad, que haya un plan de desasvestización de todo el subte, donde hagamos, de una vez por todas, saquemos ese asbesto, y hagamos, en realidad, que el subterráneo sea un lugar libre de asbesto, y libre de ese material cancerísimo, ¿no? La verdad que estoy azorada, más allá de que conocía la noticia, y me pregunto, ¿no?, ¿cómo puede ser que esta desnogada acción que hacen ustedes, ¿no?, en beneficio del pueblo en general, del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, porque los subtes son tomados por los que vienen de la provincia para trabajar en la ciudad de Buenos Aires, sea tan desconocida, no por nosotros, sino por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, me parecería, o es desconocida, o no hay suficiente publicidad por el blindaje que tiene el jefe de gobierno de la ciudad, La Resta, y, bueno, antes Macri, o nosotros volvemos al punto de partida, que es la comunicación de lo que loablemente hacen quienes están al servicio del pueblo, como son ustedes. ¿Qué opinás de este gesto? Mirá, nosotros hemos hecho, hace tres años, todos mis amigos, yo siempre he chiste, cada vez que hablo de este tema, o tengo una noticia nueva, digo, la verdad, me siento molesto, porque ahí llega lo del asbesto. El problema es un problema de Estado, es un problema de Estado, sinceramente es un problema de Estado. Si vos descubrís que durante 50, 70, 80 años, estuviste utilizando un material que te das cuenta que es cancerígeno, y que está instalado por toda la ciudad de Buenos Aires, porque no solamente en el subestado, tenés que empezar por informar a la población, hacerla, es como el tabaco, ¿no? Uno descubre que el tabaco es cancerígeno, empezaron a avisar a toda la sociedad, que el tabaco era cancerígeno, que había que dejar de fumar. Bueno, yo te voy a decir, y no para alarmarte, sino, lo hemos dicho ya públicamente, no solamente en el subestado, digo, en los colegios hay asbesto, hay asbesto en los hospitales, todas las calderas viejas, todas son hechas de asbesto. Hay asbesto en edificios públicos, cantidad de edificios públicos con asbesto. Sigue muy lejos, uno muy conocido, que todos hemos transitado desgraciadamente muchas veces para ir a pagar multas, que era el edificio del Plata, que el gobierno de la ciudad, una de las tantas curros que hizo fue venderlo. Ese edificio, el que se lo compró, no lo puede demoler, porque está plagado de asbesto, y contaminaría todo el... Yo trabajé ahí, y me voy a hacer algunos análisis. Bueno, el edificio del Plata, es un edificio que está plagado de asbesto. Es decir, y si vamos a los barrios populares, las placas de fibrocemento, que eran las placas que se utilizaban para hacer casillas, para hacer galpones, el barracas, que está lleno de galpones, la placa de fibrocemento es cemento con asbesto. Es decir, el gobierno de la ciudad, lo que tenía que haber hecho en ese momento, era agarrar, hacer un mapa de riesgo, ver cuál era el asbesto que estaba en peores condiciones, para sacarlo inmediatamente, el que estaba en mejores condiciones, que sacarlo más tarde, pero empezar con una política de desamiantar la ciudad. Nada de eso se hizo. Al revés, se ocultó. Nosotros tenemos una legislación, que ha sido de avanzada, en el 2000, cuando la Unión Europea prohíbe el asbesto, nosotros también lo prohibimos. Y en ese sentido, hay que decir que es una legislación de avanzada, en relación a otros países que demoraron mucho más tiempo, y algunos, inclusive todavía no lo han prohibido. Pero eso está demostrado que es cancerígeno. Ahora, no solamente necesitamos la legislación, sino necesitamos la acción política, y la acción cultural, para enfrentar este problema que lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires, de una forma, diría, ya casi trágica. Digo, hay zonas en la ciudad que tienen... Vos te pones en una terraza, y vas a ver solamente los tanques de agua. Hoy habrán visto que todos los tanques de agua son de plástico, de chapas. Bueno, antes eran de fibrocemento. El fibrocemento es, asbesto, con cemento. Eso es cuando se rompen esos tanques viejos. Algunos de ustedes, capaz que subió a un edificio, y ve que hay unos tanques que están rotos, de casas abandonadas. Eso está desprendiendo asbesto al aire, y se lo puede inhalar cualquiera de los vecinos que está viendo acá. Esto es lo que tendría que estar tomando la ciudad de Buenos Aires, lo que tendría que estar realizando, un mapeo de todo esto para entender. Obviamente, no es lo mismo, de la verdad, lo que tiene, aunque es muy grave, al aire libre, que es en un túnel, ¿no? Nosotros estamos mucho más expuestos, porque en un túnel, circula siempre en el mismo lugar. Porque como es indestructible, vuelvo a lo que dice el pedido, esto es indestructible, nunca desaparece. Entonces, si, bueno, el aire lo volatiliza, lo puede volatilizar por un lado para el otro. Nosotros en el túnel, siempre está ahí. Entonces, siempre, cada vez que entramos, estamos puestos un montón de filas, que gira en el interrario de un lado para el otro, ¿no? La verdad que es muy alarmante y muy preocupante. En momentos, hoy hubo una marcha, en el centro de la ciudad, precisamente, con el Congreso, creo, a Plaza de Mayo, una marcha que se replicó de esos quinientas y pico que se veían todo el mundo, ¿no? Diciéndole no al impacto ambiental, no solamente acá, sino en todas partes del mundo. Y la verdad que esto está dentro de esa cuestión. Después salen por los medios a hablar de que son grandes ambientalistas y de propuestas ambientalistas que tienen, y no resuelve algo que es un medio de transporte que, valga la redundancia, transporta de un lado a otro a los porteños y las porteñas. Yo, la verdad que estoy admirada y felicitaciones a la acción que están desplegando, realmente se los digo, es lo que tiene que tener es el acompañamiento de legisladores, de militantes, más de ustedes son militantes, pero de más militantes, aleccionando a la gente de lo que esto implica para su salud y para el medio ambiente, no sé qué me parece, ¿no? Yo, desde esta radio, tenés el micrófono abierto para cuando quieras para hablar de este tema, porque me parece que es un tema trascendente que hay que contarle al porteño. Este porteño que vota a la recha y a su gente como si les gustaran las placitas y los arbolitos y las florcitas que pone colgando de los puentes y sin embargo corren el riesgo de sufrir cáncer a raíz del asbesto que hay en los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, hay que ser explicativo. Acá hay una batalla cultural. A veces lo que uno no percibe inmediatamente queda ocultado sobre lo más inmediato, lo que se suele ver a simple vista. Entonces, acá la ciudad han hecho muchas cosas de maquillaje, más que ponen macetas, ponen todas las cosas que vos decías, mira lo que están haciendo. O cambian, asfaltan una calle que en 10 años te asfaltan 6 veces, después hay otras que quedan. 6 veces te quedan corto. Sí, bueno, yo vivo en La Boca y te puedo asegurar de que en la zona donde vivo yo, en la plaza, en la plaza, cada vez que salgo a trotar por la plaza tengo miedo para romperme un pie porque no cambian una velera ni por casualidad, pero capaz que hay otra que la cambian 10 veces por A. Pero porque ustedes todos votan y sin embargo la última vez no votaron y ganaron en La Boca, ¿no? En la 4. y sí, sí, bueno, este es el problema que tenemos y me pareció que hay una batalla cultural que hay que explicarle a la sociedad los problemas que son más estratégicos. Uno, este caso, esa cuestión de la asbesto, las enfermedades no las ves inmediatamente. Aparecen 5 o 6 años después y después cuando aparece vos no la asociás con lo que viviste. Te parece que es, no sé, que es algo que te pasó por desgracia y no es una desgracia, es una negligencia, es una tragedia cuando uno podría advertirlo antes, hacer una vida más sana, hacer una ciudad que sea que sea mucho. Por ejemplo, nosotros hemos hecho peleas constantes con algo que inclusive en algún momento yo lo reconocía, hacer un sistema más kilómetro de subterráneo. El subterráneo no contamina, el subterráneo no tiene accidentología y el subterráneo mucho más rápido. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires que habían prometido Macri, Macri, cuando fue jefe de gobierno habían prometido 10 kilómetros por año, si vos contás los 4 años de Macri más los 6 de la reta se hicieron solamente 5 kilómetros, iban a ser 10 por año y hicieron solo 5 kilómetros y hoy no está planificado hacer ni un metro de suje. Bueno, ¿en qué quedó todo eso que decías? Bueno, esto es lo que hay que recordar pacientemente sin alojarnos porque es importante hacerle entender y explicarle pacientemente que no hay que tener memoria, hay que recordar y hay que pensar en el futuro, hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en qué sociedad le dejamos a nuestros hijos y queremos una ciudad más limpia, una ciudad más justa, una ciudad que tenga donde puedan vivir nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Una ciudad como esta que tiene Buenos Aires tiene un millón y medio de viviendas para tres millones de personas y hay algunos que vivimos hacinados o viven en la calle mientras que hay miles y miles, cientos de miles de viviendas vacías. Es ese nivel de injusticia con lo que ha transformado el macrismo o el neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires una ciudad injusta, profundamente injusta para el negocio inmobiliario y obviamente no resolver los problemas de los que vivimos todos los días al revés, al revés. Más allá de los maquillajes los problemas que vivimos los días tienen absolutamente razón. Con relación a las viviendas el otro día salió una noticia que Berlín ha usurpado, ha tomado todas las viviendas ociosas para dárselas a la gente que no está sin viviendas, no sé si alquilárselas, pero bueno, la verdad que es expropiado, expropiado. No quiso salir 250.000 viviendas en Berlín este fin de semana y se hace un previsto. No, pero yo no soy de la Nación Macri, querido, yo soy de la M740, que me he equivocado el término no quiere decir que me diga que soy de la Nación Macri. Bueno, Beto Pianelli, la verdad que ha sido súper explicativo, te vamos a seguir llamando porque veo que no solamente abarcas el tema de los sustes sino que también abarcas toda la problemática de la ciudad así que muchas gracias porque nuestros oyentes están un poco más enterados de lo que implica hoy viajar en los sustes y gracias por lo que hacen por los porteños y las porteñas en realidad por el pueblo de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Un abrazo. No, gracias a ustedes y les mando un abrazo. Gracias.